¡Uniformado! ¡El maldito cayó! ¡Ahí va uno! ¡Uniformado! ¡Un turista menos! ¡Rápido! ¡Me está volviendo! ¡Vamos! ¡Restira! ¡Yo me encargo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Un rezagado! ¡Un formado! ¡Un turista menos! Solo aguanta un momento, te vendaré Espera, voy a vendarte ¡Mierda! Eso estuvo cerca Diablos, no puedo ¡Me dieron! Diablos, me dieron ¡Ese está muerto! ¡Está muriendo, maldición! ¡Vamos para precárrate! ¡Un formado menos! ¡Cuidado! Gracias ¡Cúbreme, maldición! ¡Tengo que vendarme! ¡Ahí lo cayó! ¡Muerto! ¡No se levantará! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Con cuidado, hay una luciérnaga! ¡Calco! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, ese está muerto! ¡Mueve tu...